euro carrocerías para la cooperativa transportes patria disco número 27 un guino acá donde aquí podemos apreciar la elegancia sobre todo de este moderno bus prácticamente ya se encuentra ya en carretera vemos aquí lo que es la parte frontal los relieves laterales los cortes de pintura también que resalta de esta importante cooperativa transportes interprovincial en esta ocasión la cooperativa transportes patria aquí tenemos lo que es la parte frontal la parte superior la visera el rutero electrónico lo que es la temas de decoración euro carrocerías y no acá tenemos aquí la parte frontal lo que es la mascarilla y todo lo que es el sistema de iluminación que dispone este moderno bus disco número 27 de la cooperativa transportes patria vamos a subirnos también para conocer por dentro toda la comodidad del confort que nos ofrece este moderno bus y aquí tenemos el acceso hacia la unidad del graderío con su respectiva iluminación vean además de estas luces colocadas en cada uno de los perfiles de las gradas dando mayor colorido y decoración a esta unidad y vamos a subirnos al bus donde tenemos aquí la puerta tipo corrediza acabados del techo sistema de luces toda la decoración que tiene aquí en la parte interna de la cabina de esta unidad y acá ya podemos apreciar también lo que es el salón de pasajeros que ya vamos a presentarle más adelante y aquí tenemos la cabina del conductor con todos sus mandos y accionamientos que dispone esta unidad como mencionamos la parte superior tenemos sistema de audio el rutero electrónico el parasol el sistema de cámaras y todos estos detalles que ha realizado euro carrocerías en esta unidad en el acceso acá tenemos el asiento del copiloto el asiento del ayudante la puerta también y todos los acabados que podemos apreciar en este vídeo el tablero y aquí tenemos todos los mandos y aquí vemos como podemos ver aquí un tema novedoso para poder cargar los dispositivos móviles aquí tenemos el control también para poder ver lo que es el tema de calefacción del carro sistema de aire aire acondicionado acá tenemos en cambiar lo que son las pantallas de la radio también funciona como cámaras de retro y un novedoso panel táctil también aquí en la parte interna para poder activar las diferentes funciones de luces aquí en el interior del bus del tablero del hino acá el tablero de instrumentos y acá tenemos ya lo que son las pantallas en cambio de las cámaras de esta unidad acá tenemos lo que es un radio dividir también para poder activar películas o vídeos para lo que es el salón de pasajeros y es lo que podemos mostrarles en este vídeo que estamos presentando de la cooperativa transportes patria la nueva unidad disco número 27 ahora vamos a pasar a conocer la parte de la comodidad de estos buses como podemos ver es un bus súper amplio tiene un ambiente muy llamativo aquí en el interior de la unidad luces también decorativas aquí en la parte superior luces de lectura cargadores tipo usb las cortinas la combinación también de colores de los asientos cinturones de seguridad y algo que nos llama la atención es que todos estos asientos como podemos ver tienen aquí los apoyapies respectivos los cuales nos va a brindar una mejor comodidad y encanto de viajar en cooperativa transportes patria disco número 27 vamos avanzando hacia la parte posterior nada más de estos maleteros los espacios que tiene y en temas de entretenimiento como podemos ver tiene 24 pantallas para poder ver películas o vídeos y un diseño muy llamativo del maletero como podemos ver aquí en esta parte tiene un corte lo cual nos permite también tener la vista lo que es la parte de las pantallas sistema de audio aire acondicionado las pan las cámaras de seguridad también y todo esto realiza euro carrocerías aquí en la ciudad de río bamba también acá lo que viene equipado con el sanitario y el baño tiene una capacidad de 40 pasajeros un bus súper cómodo amplio un bonito ambiente aquí en el interior del bus los acabados del piso tipo maderado también lo que es señalizado el pasillo mediante iluminación en color azul y todos estos detalles que podemos apreciar aquí en este bonito bus de euro carrocerías cooperativa transportes patria disco número 27 agradecer también al propietario y sobre todo felicitar por esta nueva unidad que ya se incorpora a la cooperativa y a cubrir las diferentes rutas que dispone cooperativa transportes patria que en la parte superior del techo tenemos un techo tipo panorámico las cámaras también las pantallas la parte superior del indicador lo que es la velocidad y las placas de el autobús y como mencionamos tiene un diseño característico aquí la que es la parte de la división de la cabina puerta tipo corrediza y es lo que podemos mostrarles en este vídeo para nuestros seguidores de recorriendo rutas en ecuador y ahora vamos a pasarles a mostrar la parte del respaldo cooperativa patria disco número 27 euro carrocerías presentándonos de esta nueva y moderna unidad y lo que la parte del respaldo también tenemos luces con un nuevo también diseño que han realizado vean nada más todo lo que nos presenta esta bonita unidad euro carrocerías en esta oportunidad con una nueva unidad para la cooperativa patria disco número 27 de la ciudad de riobamba